¡Suscríbete al canal! No, pero cuente, ¿cómo estuvo? Estuvo buenísimo, pero hoy es la final. Ah, hoy es la final. ¡Claro! Ah, mire la final. No, váyase acá, por favor. ¿Qué? No, mire. No, yo también la quedo con los trenes. Vámonos, se la tienen cuenta, hermano. Chicas, ¿no van a saludarme? ¡Ay, sí! No tenías abandonadita. Ya ni te comunican ni nada. Si es eso, dínalo, por favor, porque me pareció horrible, pues. Chisto. Tranquila, que me van a tener todo el día. ¡Ay, sí! Sí, no tocó un día. No queremos el monjeado, corazón. En serio, te adoramos. ¿Aló? Hola. Habla Brian Andrés. Ok, la entrada para el concierto la podemos regalar por la emisora. No hay ningún problema. Chicas, 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 autógrafos luego, por favor. ¿Por qué? Ay, no puedo, tú no mames. Aunque, ¿saben qué? Pueden disfrutar de un gran plan con Brian Andrés. Chicas, ¿y yo qué? Ya verán que nadie se mete conmigo. ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso! ¿Qué dijo? Se me iba a quitar lo mío. Pues no, ya que estaba bien equivocado. ¿Qué tal? Esa camisa está bien arrugada, pero yo me la llevo así. ¿Qué más es lo que tenía este? Ay, un saco. Yo tenía por acá uno. Ay, este, pues, no huele bien. Claro que no me lo pongo desde la primera comedia, pero la verdad no creo que se note para nada. ¿Qué más? Ay, sí, tenía una corbata enrollada en el pescuezo. Algo así, yo creo. Así, más o menos. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? Piensa, piensa, ¿qué más? Ay, pues, claro, las gafas. Lo que es el final. Claro, el final va aquí ahí. Tomado. Ahora sí, algo plano que es mío. Ok, chicas, ¿cómo la pasaron? Bien, genial. Sí, ven de lo que pueden gozar cuando andan con Brian antes. ¡Sí! Ok, chicas, ¿seguimos o paramos? Ok, Juan, ¿me le ayudas a las niñas, por favor? ¿Y qué, chicas? Yo la pasé súper deli. ¿Qué van a hacer ahorita? No, no, ya nos queremos ir a descansar, ese paseo, sí, de nada, es serio. Bueno, está bien, ¿cómo ustedes quieren? Bueno, gracias. ¿En dónde me las entra ese man? Ese caribonito que se las cree, ¿qué? Ay, mírelas allá. ¡Chicas! ¡Oh, por Dios! Dios mío, este man me está haciendo quedar mal. No me digan que yo me va así de ridículo. ¿Sabes qué? Debes estar mal de la cabeza para avergonzarte de quién eres. Pero si todo esto lo hice por ustedes, ¿no me entienden? Pues lo único que entiendo es que eres un completo cobarde. Sí, sí, es una copia barata de mí. ¡Cállate! Está bien, por eso... ¿Por qué no entienden que yo solo las quiero? Tú lo único que quieres es llamar la atención, acéptalo. ¿Y qué crees? No te sirve. Sí, es verdad. No te sirvió, tenas. Ya vi que no me sentimos. ¡Ganamos el partido! ¡Gracias, Chuchito! ¡Gracias! ¡Ay, cantina! ¡Ay, cantina! ¡Ay, cantina! ¡Que no se partíe! ¡Que no se partíe! ¡Chicas! ¿Pero qué le ven a ese? ¡Ganamos! 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 Si hablamos de matar, mis palabras matan. No hace mucho tiempo que cayó el león Santillán. Y ahora sé que cualquier...